...yéndote a tu a la tierra con su traición... ...yéndote a tu a la tierra con su traición... ...y hoy que se puede vivir... ...y hoy está tu amor en la tierra... ...y quizás fuera mejor olvidarla... ...no sufrir más y odiarla... ...pero no sé... ...no sufrir más... ...la que llevas... ...hoy desafiando con tu silueta... ...estás cantando la canzoneta... ...de la violeta... ...la va, la va... ...ya veo hasta 100 olvidar... ...tu canción... ...la cuna de tanto entonar... ...esa es la misma que tu mamá te cantaba... ...cada vez que te andaba... ...fue al sentirte lloriciando... ...la que tu tata... ...reventó desentonando... ...cuando empujado... ...miniando... ...se la andaba a pasear... ...la que cantas... ...cuando pasas... ...un palinado... ...como un chiste envenenado... ...porque un día me engañaste... ...y no sabes que tanto y tanto... ...me dejaste... ...que desde que me dejaste... ...me dejaste la pileta... ...y ya no seas... ...la dona inquieta... ...otra violeta... ...vas a entonar... ...que a mí si me hace cantar... ...cantando... ...cantando... ...te aguanto... ...cantando... ...cantando... ...sin remedio de palmera... ...y esa vida bullanguera... ...que hasta ahora va tirando... ...la sentirás... ...cuando te veas ir palmando... ...que tus años van pasando... ...y tendrás que apechugar... ...ya veremos mi pasado... ...tambiado... ...con el gendo tan airado... ...de tus días de bebeza... ...ya no serás aquella misma... ...la coqueta... ...que cantaba la violeta... ...para hacerlo en frente... ...fuck, fuck up, dude! ...cantando... ...y pero... ...no serás aquella... ...nos de tiempo de mi banco... ...es una belleza que... ...en el vacio... ...por el culo y tomando... ...y la bandera... ...y la parraquia... ...es que hacierto... ...y la pared... ...y la pared... ...sobre un banco es mirada... ...la junta de fría... ...nos quise despeñando... ...y con ventana... ...por la pared... ...que se hacierto nada... Arriba, doña Rosa, con palpino ligero y a felipitero Demos la guarda en sosa, nos daba la función